Estimado amigo buscador, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Y yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese que habla? ¿Tú quién eres? ¿Quién es ese que escucha? ¿Quién es ese que articula las palabras? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Tú lo sabes, amigo? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién eres? ¿Quién eres? Hazte la pregunta. Pregúntate a ti mismo, ¿Quién soy yo? Hazte la pregunta, ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese que habla y quién es ese que escucha? A lo mejor, ¿te habrá venido la misma respuesta que me vino a mí? La que me vino es que, ¿Quién habla soy yo? ¿Pero quién soy yo? ¿Soy acaso fulano de tal? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que soy mi nombre? Así me llaman. Pero, ¿ese soy yo? ¿O será que así llaman a mi cuerpo? A mi figura. A mi imagen. Cada vez que alguien la ve. Y alguien que me conoce. Me dice, ahí está fulano. Pero, ¿qué significa esto para mí? El hecho que digan que yo soy fulano. Eso no me satisface. ¿Y a ti te satisface? ¿Te satisface saber que eres fulano de tal? Tú sabes que no eres fulano de tal. Tú sabes que no eres tu nombre. Entonces pienso. Y digo, bueno. ¿Acaso yo soy mi cuerpo? ¿Yo soy mi cuerpo? ¿Yo estoy en mi cuerpo? ¿Mi cuerpo está en mí? ¿Yo soy ese cuerpo? Realmente, no sé. Trato de investigarlo. Y lo primero que me viene a la mente es que cuando ese cuerpo va a dormir se acuesta en la cama cierra los ojos y pierde los sentidos yo digo que yo duermo pero al día siguiente al amanecer digo que desperté y digo que he dormido ¿cómo es eso? Si yo he dormido ¿cómo puedo saber que he dormido? Si yo fuera mi cuerpo no podría saberlo. Entonces la conclusión que me surge a la mente es que ¿acaso yo soy la mente? Bueno veo que puedo cerrar los ojos y ir con mi mente a lugares muy alejados no obstante mi cuerpo queda aquí eso quiero decir que yo no soy mi cuerpo puede ser que mi cuerpo esté en mí o que yo esté en mi cuerpo pero yo no soy el cuerpo definitivamente así como a una persona le pueden cortar la mano y su cuerpo sigue así creo que me pueden eliminar el cuerpo y yo sigo pero ¿qué es ese yo? ¿quién soy yo? ¿la mente? ¿no puede ser? una vez mandado un golpe en la cabeza y he dicho que he perdido el conocimiento dejé de estar consciente de mi cuerpo y del mundo externo no obstante ahí estaba yo en algún lugar y ese yo no era la mente ese yo tampoco era el cuerpo físico entonces ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? si yo no soy el cuerpo yo no soy la mente yo no soy el conocimiento tampoco a veces me da la impresión que yo soy el conocedor aquel que en mí conoce yo veo un árbol y digo este es un árbol entonces yo soy el conocedor del árbol luego me doy cuenta que ese es el pensamiento que está en la mente el que dice ese es un árbol y viene de la memoria porque si jamás hubiera visto un árbol no lo hubiera reconocido cuando era niño no sabía acerca de muchas cosas veía cosas totalmente nuevas y no sabía lo que eran alguien me decía mira esto es un una licuadora entonces se archivaba ese conocimiento en mi memoria luego lo recordaba pero yo no era ese conocimiento yo tampoco era el conocedor entonces ¿quién soy yo? si no soy la mente si no soy el conocedor si no soy el objeto conocido si no soy el conocimiento seré yo la emociones aquello que yo siento no, no puede ser porque los sentimientos y los deseos cambian a veces siento hambre luego se va el hambre no soy yo siento frío pero el frío no soy yo siento ganas de ver a mi novia pero yo no soy las ganas estoy yo y están las ganas quiero triunfar esto es yo y está el deseo de triunfar pero ¿quién es ese yo? ¿quién es? ¿quién es? me voy y me miro al espejo no miro la cara me concentro en la mirada y veo ahí a alguien y de repente me asusto porque ese alguien no se parece al que yo veo todos los días en el espejo alguien alguien yo digo ¿quién es ese alguien? ¿ese es yo? ¿pero quién es yo? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? no llego a ninguna conclusión pero eso me intriga tremendamente estoy sumamente intrigado porque no sé quién soy no lo sé no sé quién soy es terrible debo saberlo debo saberlo de alguna manera todo el mundo me llama por mi nombre pero yo me sorprendo cuando me llaman así siento que ese no soy yo sí respondo a este nombre pero no soy yo deambulo por las calles pregunto hablo con personas y me doy cuenta que ellos tampoco saben quién son es como despertar de un profundo sueño es terrible de repente darse cuenta que nadie sabe quién es algunos creen que son su nombre otros creen que son su cuerpo se identifican con su cuerpo otros con sus ideas otros con sus emociones otros con sus sensaciones están dormidos totalmente dormidos no sé a mí me da la impresión que yo no estoy dormido como si hubiera despertado de un profundo letargo durante años he contestado a este nombre y durante años he creído que soy mi mente mi cuerpo mis emociones y de repente no sé no sé no sé por qué estoy aquí qué hago aquí no sé quién soy trato de informarme y lo único que me dicen es conócete a ti mismo conócete a ti mismo conócete a ti mismo y bueno empiezo a conocerme a mí mismo y parto del principio primero que soy un cuerpo estudio algo sobre el cuerpo ¿sí? sobre la mente sobre las emociones pero no me convence no me satisface hay algo más debo saberlo es fundamental es fundamental que yo lo sepa ¿cómo puedo seguir viviendo sin saber quién soy yo? es terrible tengo que saberlo tengo que saberlo tengo que saberlo investigo tengo que saber quién soy yo de repente me doy cuenta de que no hay nadie que me pueda contestar quién soy yo mi madre y mi padre me dicen mira tú eres fulano hijo nuestro pero ¿qué me han dicho? no me han dicho nada me han dicho otra vez mi nombre detrás de ese nombre y dentro de ese cuerpo a veces siento que hay un que yo soy una persona buena en otro momento hago cosas que no son tan buenas a veces quiero ser bueno y no lo logro a veces quiero ser duro y tampoco lo logro una parte de mí yo no sé cómo llamarlo una parte de mí quiere hacer tal cosa otra quiere hacer aquella cosa es como si hubiese una multitud dentro de mí es como si existieran cientos de personas dentro de mí que se pelean que cada quien quiere una cosa y está permanentemente en conflicto una parte quiere estar con la mujer otra parte no quiere estar otra mira aquella mujer que pasó el otro día ¿cómo es posible? no puedo ser yo yo noto que hay un montón de yoes dentro de mí un yo que quiere esto un yo que quiere aquello todos son contradictorios y conflictivos y chocan entre sí parece que todos estuvieran dentro de mí en algún lugar en mi mente en mi cuerpo y mis emociones una mañana amanezco y digo hoy me voy a esforzar hoy va a ser todo lo posible para que las cosas salgan bien y luego otro otra cosa dentro de mí hace que las cosas no sucedan así tengo un excelente amigo siempre le quiero decir que lo quiero mucho y lo aprecio y cada vez que lo veo peleamos ¿cómo puede ser eso posible? si hubiese un yo único que aprecia a Juan ¿quién es el que el que pelea con Juan entonces? y me vuelvo a mirar al espejo y veo un desfile veo en mis ojos un desfile de yoes no sé quién de ellos soy y yo no sé quiénes son ellos tampoco es como si yo fuera un estuche o una caja que contiene una multitud de personas pero multitud de personas ¿se reía todo eso? ¿seré yo todo eso? no lo sé no lo sé ahí está el problema otra vez ¿ves? ¿quién es este que dice no lo sé? ¿quién es ese que quiere saber? ¿quién es ese quién soy yo? es terrible ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿quién? no hay quien me lo conteste tampoco la gente que me conocen dice que soy fulano eso no funciona algo anda mal es como despertar de un terrible sueño es como abrir los ojos por primera vez y darme cuenta de repente de que de que yo soy este cuerpo y y y todo lo que contiene toda esa multitud de seres que hay dentro de mí que pelean y luchan o uno quiere ir a la derecha para elegirla y darse cuenta de repente digo yo y el mundo yo y la gente yo aquí ahora igual digo yo y el cuerpo yo y el deseo de saber cierra los ojos y me quedo quieto yo observo y veo que mi mente bulle de seres de pensamientos de deseos entonces estoy yo y la mente estoy yo y el cuerpo estoy yo y las emociones yo y el mundo pero ese yo no sé quién entonces de repente me empiezo a comprender empiezo a darme cuenta de que cuando miro algo y me identifico con lo que veo o sea si yo veo pasar una muchacha y la muchacha absorbe mi atención entonces me olvido es como si uno existiese de repente entonces me doy cuenta que ese estado es como estar dormido en comparación con otro que sería el de decir yo oh fulano aquí y ahora estoy viendo a fulanita si eso a eso lo llamo estar despierto a eso lo llamo estar despierto y me di cuenta que es sumamente importante que hay una gran diferencia entre los dos estados empiezo a investigar y por ahí leo algo al respecto dicen que son diferentes estados de conciencia que hay varios niveles de conciencia uno cuando la persona está dormido profundamente sin soñar nada y hay otro cuando uno está durmiendo pero soñando y uno cuando uno está en vigilia y está mirando a fulanita pero sin recordarse a sí mismo y hay un cuarto estado que parece ser un estado fabuloso porque es una quietud tremenda ¿no? o sea es el estado cuando yo digo yo fulano aquí y ahora estoy hablando delante un micrófono si puedo mantener esta conciencia permanente es sumamente difícil que yo cometa algún error es sumamente difícil crecer absorbido que mi atención se absorbe por algo que me olvide de mí mismo de repente aún sin saber quién soy yo me entra como una paz hay una quietud hay un silencio ¿quiere experimentarlo? diga ¿quién soy yo? no trate de responder observa lo que sucede en ti en tu mente en tu cuerpo en tus emociones diga ¿quién soy yo? y quédate quieto ¿quién soy yo? no hay respuesta ¿eh? no hay ninguna respuesta no hay quien responda pero como si todos se quedaran de repente ¿quién soy yo? ¿quién? pero luego me doy cuenta que no vivo en un estado de conciencia que a la noche me voy a dormir a veces sueño y me doy cuenta que al sueño no es lo mismo que a la noche que duermo sin soñar parecen dos cosas muy diferentes inclusive cuando no sueño amanezco mejor luego está el estado de día el estado de vigilia voy salgo para mi trabajo a las 8 de repente me meto en mis ocupaciones y levanto cabeza a las 12 a la 1 y me doy cuenta que me he olvidado de mí mismo durante 4 horas he estado sumergido en mis ocupaciones me he olvidado de mí mismo he estado identificado con todo lo que hacía y me doy cuenta que por estar identificado con lo que hacía he peleado con fulano he estado en desacuerdo con sultano me ha agradado pero en serio cosa que normalmente no sucede pero ahora despierto ahora digo yo aquí ahora estoy delante de un micrófono no soy mi mente puesto que puedo observar sus movimientos no soy mis deseos porque puedo ver como surgen tampoco soy mi cuerpo físico estoy yo sin saber quien soy me doy cuenta que hay una tremenda diferencia entre esos estados una tremenda diferencia entonces me doy cuenta que cuando estoy despierto o sea cuando yo estoy consciente del yo aquí y ahora estoy haciendo tal cosa me doy cuenta que yo puedo observar como yo yo mío el yo que te ha despierto el yo que dice yo aquí ahora ve al cuerpo hacer tal o cual cosa y la puede hacer con mucha precisión pero no dura es rapidísimo porque todo atrae mi atención y vuelvo otra vez al estado de identificación ay si pudiera mantener ese estado yo creo que si pudiera mantener ese estado de una manera más o menos permanente si pudiese mantener la atención sobre mí mismo y sobre lo que yo hago lo que yo observo sería una atención doble o sea yo aquí y ahora estoy hablando estoy consciente del yo y del que está hablando estoy consciente del yo y del que está hablando hazlo tú mismo diga yo aquí y ahora escucho y tal yo y tal que escucha me doy cuenta que esa es una gran clave para conocerse a sí mismo porque cuando yo estoy en ese estado cuando yo estoy despierto veo lo que sucede en mi mente la observo como observar en una pantalla cierro mis ojos y veo todos los pensamientos y veo que yo no soy mi pensamiento y noto inmediatamente que la mente es muy rebelde y que a través de los cinco sentidos si abro los ojos cualquier cosa trae mi atención y pierdo la conciencia de mí mismo me olvido de mí mismo bajo de nivel entonces me doy cuenta que una de las cosas más importantes que hay primero es despertar despertar del letargo de la vida ya no vivir identificado con todas las cosas entonces comprendo lo que han dicho los grandes maestros primero hay que despertar dicen despierta vigila ahora comprendo el significado de lo que ellos decían y me doy cuenta que solamente los hombres que están dormidos son lo que los inconscientes los que cometen actos de violencia lo que hacen todas las barbaridades que hay en ese mundo yo soy uno de ellos porque cuando yo estoy dormido yo también hago eso también hago un montón de cosas cuando estoy dormido estoy siendo manejado algo me impulsa hacerlo pero no puedo detenerlo porque no estoy consciente ahora me doy cuenta que si yo voy donde Juan y yo digo le voy a decir a Juan que lo aprecio mucho si puedo mantener ese estado entonces se lo puedo decir pero si no lo puedo mantener si yo llego donde Juan y cualquier cosa me puede decir Juan y atraerme atención y se me olvida entonces me doy cuenta que la conciencia es memoria si la conciencia es memoria es una clase muy especial de memoria de memoria es una clase muy especial y esto es una clase muy especial